El tema que queremos tratar es el caso del emérito. La situación del rey emérito es insostenible. La Fiscalía apunta ahora que se ha podido enriquecer de forma ilícita con comisiones internacionales y la propia Fiscalía sostiene que el emérito puede haber cometido hasta cuatro delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, de cohecho y de tráfico de influencias. Esto es una vergüenza. Esto está manchando la imagen y el prestigio de España a nivel internacional. El emérito, en lugar de estar huido en Abu Dhabi, debería estar en España dando cuentas ante la justicia española y también nos parece penoso que la justicia española no sea más proactiva en la investigación del emérito y que tenga que ser la justicia extranjera la que con más intensidad esté investigando todas las corruptelas o presuntas corruptelas que tienen que ver con el rey emérito. Para finalizar, nosotros seguiremos pidiendo la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre estas presuntas corruptelas del rey emérito y lamentamos muy profundamente que el Partido Socialista se una a Partido Popular y a Vox para bloquear, para impedir la creación de esa comisión de investigación en el Congreso sobre las corruptelas del rey emérito. Gracias por ver el video.